Siempre nos mantenemos pensando de qué manera no nomás dar nuestro tiempo voluntariado. También estamos pensando en hacer algo como, alguna actividad para que quede algo de apoyo para la casa. Entonces nos sentimos muy orgullosas que no nomás voluntariado, que es muy, muy hermoso el tiempo que damos aquí. Y a todo el mundo se le agradece mucho. Y también, pero como tejido, hacemos tejido, bordado, los lunes tenemos un curso para esto, mis compañeras y yo. Lo hacemos como cooperativa para apoyar a la casa. Ya vamos a cumplir 36 años, perdón, haciendo lo mismo, dándoles de alimentar y alimentándolos y educándolos también. Porque también tenemos campamentos para los niños y es una manera de apoyo muy grande, ¿no? Porque son bastantes cada año, dos veces al año cada campamento, ¿no? Empezamos con dos a cada año. Entonces ahorita lo que tenemos es 150 niños para dar de comer al día. Vamos a tener un evento en, no sé si de 15 o 18 de octubre para apoyo también para la casa en la placita Miguel Hidalgo. Ahí queremos poner también nuestros materiales y hacerles una invitación, por qué no, a toda la población que nos vengan a visitar también.